Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar de mi mente Siempre tú, siempre en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Siempre tú, 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 tú ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte No quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente En vida Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Por ese palpitar Que tiene tu mirada Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En qué adecuación